Si somos los argentinos, buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. Fiat Kronos, el auto argentino. Sólidos argumentos, especialmente como vehículos familiares, ofreciendo buenas prestaciones, habitabilidad, capacidad de carga y confiabilidad. Este nuevo Versa es la nueva generación del sedán de Nissan para el segmento B, que se posicionaba por encima de la oferta del viejo Versa brasileño, que siguió a la venta hasta septiembre del 2021, rebautizado como V-Drive, y que dejó de comercializarse por no disponer ESP. Esta nueva generación del sedán chico de Nissan utiliza una evolución de la plataforma B, que es la misma que tienen los actuales Versa, March, Note y Kicks. En cuanto a mecánica, dispone del renovado impulsor naftero 1.6 16 válvulas de 119 caballos y 150 newton metro. Tiene caja manual de 5 velocidades o viene con automática de variador continuo X-Tronic. La tracción es delantera para todas sus versiones. En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 kilómetros en 10.1 segundos y los valores de consumo son contenidos. El Versa se presenta en 3 niveles de equipamiento y 5 versiones disponibles. Por primera vez, el Versa se vende de serie en la Argentina con 6 Airbags, control de estabilidad y un diseño moderno y agradable. Además, la versión que probamos, denominada Exclusive, dispone de asistencias a la conducción como frenado autónomo de emergencia y alerta de riesgo de colisión frontal. En cuanto a diseño y a simple vista, nos encontramos con un vehículo mucho más estilizado, donde cada volumen se integra mejor, dando una sensación de equilibrio estético que le sienta muy bien. Es claramente una mejora estética respecto a la generación anterior y en síntesis mucho más bonito. En la parte frontal, tiene la característica parrilla V-Motion, similar al nuevo Centra y presenta ópticas alargadas de tipo boomerang, con una hilera interna de luces con tecnología LED en forma de L. Su lateral muestra un perfil estilizado, con un parabrisas bien lanzado y una caída de techo que se une en armonía con la luneta y la tapa del baúl. En el interior, se percibe el salto de calidad, combinando plásticos duros, pero de buen ajuste con revestimiento de cuero ecológico. El volante, forrado en cuero, dispone de un buen grip y grosor, contando con su base achatada para permitir un mejor ingreso, dándole a la vez una apariencia deportiva. El tablero de instrumentos adquirió un nuevo diseño denominado ala deslizante, que lo presenta como tecnológico y moderno. Combina la tecnología digital con el formato analógico, como no queriendo renunciar a los orígenes. No hay muchos puntos para objetar. Entre los que podemos criticarle, es el auxilio temporal y un tanque de combustible algo reducido, lo que conspira con una buena autonomía.